Chico, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Bueno, mi nombre es Amadeo, soy profesor de personal social y hoy día tenemos una labor titánica, chicos, ¿ya? Porque hemos perdido un día, el viernes santo, feriado, así que hoy día les voy a dirigir un poquito, ¿ya? Entonces vamos a empezar primero con la actividad del libro, ¿no? La clase pasada hemos hecho lo que son fuentes de la historia, hemos hecho después, eso fue la primera clase, la segunda clase fue las etapas de la historia, ¿no? Y como hemos hecho eso, ahora supuestamente nos tocaba hacer esta actividad dentro del aula, ¿no? Para que yo pueda ver ahí en qué se equivocan, qué es lo que te falta, pero lamentablemente estamos en una etapa muy complicada, ¿ya? Es por eso que lo vamos a hacer con mi ayuda, ¿ya? Y espero que estén atentos para que puedan copiarnos, ¿no? Aquí está la hoja de tu libro, aquí está la página 7, entonces dice ahí, ¿no? Etapas de las historias, ¿no? En la siguiente diagrama, en la siguiente diagrama, coloca en su lugar cada una de las etapas de la historia del Perú, no olvides colocar la fecha que corresponde, ¿no? Aquí, etapas, ¿no? Tenemos aquí la etapa republicana, Ya, etapas, ¿no? Ya, etapas, ¿no? También se la llama hispánica, también. Y esta es la etapa de autonomía. Autónoma. Autónoma. Esta etapa autónoma, ¿no? Esta etapa, eh, nadie nos gobernaba, por eso se llama etapa autónoma. En la vía renal es cuando los españoles llegan a América y nos someten. Y la etapa republicana es cuando ya somos libres, ¿no? Luego dice ahí dos. Cuentes de la historia, ¿no? Ahora haz lo mismo con respecto a la fuente de la historia. Vamos a colocar el nombre de cada fuente, ¿ya? Eso lo hemos hecho en la clase pasada. Puedes revisar tu cuaderno, ¿no? Yo sé que tú lo sabes. Vamos a poner acá. Fuente escrita. Fuente oral. O fuente monumental, ¿no? Monumental. Fuente monumental. Ahí está. Ya hemos hecho la primera, eh, cara, ¿no? Ahora, recuerda que puedes pausar el video para copiar esta parte, ¿no? Aunque yo sé que tú ya lo has hecho. Y si lo has hecho, más o menos, fíjate, en qué te has equivocado y en qué no, ¿no? Pasamos a la siguiente hoja. ¿En qué etapa de la historia del Perú corresponde a los siguientes hechos históricos, ¿no? Antiguo Perú, vieja con... Acá tenemos que poner esta letra en el paréntesis, ¿no? Dice ahí. Período antiguo, Período Villarreal y Período Republicano, ¿no? Pero, eh, la guerra con Chile fue el... Se da en la, eh... No es difícil esto, ¿ah? No hay mucho espacio, ¿no? La guerra con Chile se da en... Ah, en C. A, en C, en la época republicana, ¿no? El gobierno de Berrinato Francisco Toledo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el Berrinato es letra B, ¿no? Luego dice ahí. El hombre de Lauricocha se da A en el Perú antiguo, o sea, letra A, ¿no? Luego dice la cultura de Tiahuanaco. La cultura de Tiahuanaco también es un periodo de autonomía, ¿no? Letra A. Sí. Fundación de Lima se da... En la época verrenal. No. La época republicana, chicos, ¿qué pasa? Es importante. ¿Ya? El siguiente. Gobierno del presidente de Berrón de S en la época republicana. Sí. Eso lo vamos a ver por tres secundarios, ¿no? Ahora dice ahí. Ya. Y supuestamente esta parte práctica de persona social, ¿ya? Tú tendrías que hacerlo solo, ¿no? Acá yo voy a poner un nombre ficticio, ¿ya? Voy a poner grado. Partida de nacimiento. Bueno, la verdad ni me acuerdo que para el nombre de partida, ¿ya? Esa parte... No la vamos a hacer, ¿no? Ahora aquí. Dice acá. Determina a qué etapa de la historia pertenece, ¿no? Esto creo que es igual a esta parte de arriba, ¿no? Entonces no creo que haya problemas acá, ¿no? Dice que la guerra con Chile se da en la época... Mira, lo mismo que está. Guerra con Chile, ¿no? Entonces acá es letra C. Qué mala, el descubrimiento de América se da en la época de autonomía, ¿no? Porque todavía, todavía ahí éramos, ahí todavía autónomos. Letra A. Luego dice ahí. La caída de las torres gemelas. Se da en letra C. Época republicana, ¿no? Luego dice ahí. Sí, la revolución del Tómago Camaro se da letra B, época virgenal. Sí, la cultura palaca es letra A, periodo de época autónoma. Siguiente. El gobierno de la República Toledo es una época republicana, C. El poblamiento de América A, el poblamiento de América es letra A, periodo autónomo. Bueno, guerra entre los conquistadores se da en la letra B. Viergenal. Acá te dice completa, ¿no? Pero no te dicen que la historia empieza hacia el padre de la historia. No, es que está completa. Vamos a ver el siguiente. Dice ahí. Ah, ya. Nosotros decimos. Se pide. Persona social. Dice. Las fuentes de la historia son. A ver acá. Fuentes de la historia son. Oral. Fuente material. Y fuente escrita, ¿no? Estas son las fuentes de la historia. Sí. La historia es un... Que estudie el origen y evolución del hombre a través de... Ciencia. La historia es una ciencia... Que estudie el origen y evolución del hombre, ¿no? A través de... A través de... A través de... De... Hechos... Hechos... Acontecimientos... Acontecimientos... ¿Ya? Luego dice ahí. Ubique la línea de tiempo a los siguientes acontecimientos. ¿No? La caída del imperio... Esto tú lo tienes que hacer en tu cuaderno. ¿No? ¿Cómo lo vas a hacer? Primero vas a trazar una línea. Así. ¿Ya? Vas a, digamos, poner aquí palitos derechos. ¿Ya? Yo lo voy a hacer rápido. Por eso lo voy a hacer chueco. Pero tú lo tienes que hacer derecho. Y ahora vas a poner... ¿Cuál lecho es primero, no? Acá. Supuestamente viene acá, ¿no? Este debe ser... Uno. Voy a poner otro color de texto. Acá. Este va a ser uno. Este va a ser dos. Este va a ser igual tres. Este va a ser cuatro. Este va a ser cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí solamente te pide ocho. Y tú vas a colocar acá cuál es el primero. ¿No? Luego, ejemplo de fuentes orales. También. Eso también ya lo hemos hecho. Y tú tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, eso sería todo. ¿Ya, chicos? Digamos que se parece corto porque uno, yo lo he hecho, ¿no? Pero en sí, no es corto, ¿no? Ahora vamos al tema de hoy día, ¿no? El tema de hoy día es algo que, digamos, estoy obligado a enseñarte. Más que todo enseñarte, digamos, que es algo de recordarte, ¿no? Porque es algo que, digamos, que tú sabes de siempre, ¿no? Digamos, mi historia personal, ¿no? Yo sé mi historia personal. De repente tú todavía no sabes que es una historia personal porque eres un poquito pequeñito. Pero, si no ofender a nadie es, ¿ya? Aquí, en esta parte de tu libro, nos dice, hay una pequeña historia, ¿no? Mi historia personal, es la historia de esta niña, ¿no? Vamos a llamar a esta niña, ¿cómo la llamaríamos? María, ¿ya? La vamos a llamar María, ¿no? Dice, cada día pasa y nos hacemos mayores, ¿no? Eso es lo que dice María, ¿no? La historia personal de María. Si me miro a mí misma, ¿qué veo? Veo que soy un niño, ¿no? Coma, aunque acá es una niña, ¿ya? Tengo un nombre, coma, que me diferencia de otros niños. Soy capaz de reír, coma, de llorar, coma, de molestar, molestarme, coma, coma, de jugar y de hacer feliz a muchas personas, punta parte. Cada día que pasa, voy aprendiendo nuevas cosas, coma. Hace cuatro años, hace cuatro años, no sabía leer, coma. Ahora lo hago muy bien, coma, dentro de dos años más, ¿ya? Entraré a la secundaria y cuando crezca y sea grande, quisiera ser veterinaria para curar a todos los perritos que están en la calle, ¿no? Dice que completa la fecha con mi historia personal, ¿no? O sea, este es un ejemplo de una historia personal, ¿ya? Y ahora, en la siguiente hoja, tú mismo te vas a poner tu historia personal, ¿ya? Como yo me llamo, ¿cuál es tu diólogos? ¿Ya? ¿Cómo te llamas? ¿Ya? Yo voy a poner mi nombre porque lo estoy haciendo aquí, pero tú en tu casa vas a poner tu nombre. Repito, yo voy a poner mis datos para dar un ejemplo y tú luego lo vas a hacer en tu casa con tus datos. Me llamo Amadeo, ¿ya? Pero tú vas a poner tus datos, ¿ya? Acá, vamos a inventar datos, ¿ya? Tengo 30 años, ya está. Tú vas a poner, obviamente, tú tendrás unos 8 o 9 añitos por ahí. He nacido en, ¿dónde naciste? Yo nací en comas, pero tú vas a poner en qué lugar naciste. Si no lo sabes, puedes preguntarle a tus padres, ¿ya? ¿Cuánto mides? Igual, ¿no? Digamos, yo miro un metro sesenta. Por ejemplo, voy a poner, ¿no? Tú debes medir, digamos, unos 98, por ahí 96 centímetros, ¿no? Mis ojos son. ¿De qué color son tus ojos? Bueno, le puedes preguntar a tu papá o a tu mamá. O si no, puedes coger tu espejo y mirar a ver qué color de ojos son, ¿no? Color negro, ¿no? Ese color son los ojos, ¿no? Son mi mejor amigo o amiga. Y acá vas a poner el nombre de tu mejor amigo y amiga, ¿no? Yo no lo voy a poner porque, lamentablemente, mi amigo ya falleció, ¿no? Pero esa es otra historia, ¿no? Dice que el primer grado de primaria lo estudié en el colegio, ¿ya? Y tú vas a poner aquí el colegio. Yo voy a poner acá Cristo Rey de... Acá, espérate un momentito. Reyes, ¿no? Acá, espérate un momentito. ¿Qué pasa? Cristo Rey de Reyes, ¿no? Ya, si estudiaste ahí ya lo pones y no, no, pues. Pero yo calculo que sí, seguramente tú has estudiado ahí, ¿no? Me bautizó el día. Esto le preguntas a tu mamita. Ni siquiera yo me acuerdo que el día me bauticé, ¿no? ¿No? ¿En qué año también, no? El nombre de tus padrinos... No me acuerdo tampoco yo. Yo no me acuerdo. Bueno, de repente tus papás y no. ¿Ya? El nombre de tus padrinos... ¿Ya? Mis padres son... Acá sí tienes que poner el nombre de tus papás. Yo voy a poner el nombre de mis padres. Entonces, Ernesto... Ernesto Carrera... Ahí mi papá. ¿No? Y acá voy a poner el nombre de mi mamá. Vicenta Guamaní. ¿No? Obviamente aquí tú no vas a copiar eso, ¿no? Tú vas a poner el nombre de tus padres, ¿no? Mis hermanos. ¿No? Voy a poner el nombre de mi hermano, por ejemplo. César, ¿no? Y tú vas a poner el nombre de tu hermano, ¿no? Mi plata favorito. ¿Ya? A ver, a mí me gusta el arroz con atún, ¿no? Bueno, a mí me gusta eso. De repente a ti te gusta otra cosa y lo puedes poner, ¿no? Tú mismo decides qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Voy a agarrar esto porque esto lo tienes que hacer tú mismo con tus datos, ¿no? Y el postre que más me gusta es... Acá tú vas a poner... Yo voy a poner lo que más me gusta. A ver, acá. Aquí. ¿Qué postre más me gusta? La gelatina, ¿no? Gelatina. Es lo que más me gusta a mí, ¿no? Entonces, obviamente que ese es mi postre favorito, pero para ti, no sé. De repente te gusta el flan o la masamaja morada, qué sé yo, ¿no? Luego de hacer esto, ya, pasamos a la siguiente hoja, ¿no? Dice, mi artista favorito, ¿no? ¿Cuál es tu artista favorito? Ahí lo colocas. El programa de televisión favorito. Acá yo voy a poner mi artista favorito, digamos... Eso lo voy a dejar en blanco porque no tengo ni idea. Mi programa favorito de televisión. ATV Noticias. Ahí es mi programa favorito. Donde se ven puros noticieros. Me gusta coleccionar... ¿Qué te gusta coleccionar a ti? Chapas, monedas, colores... A mí me gusta coleccionar películas. Películas de documentales, ¿no? A mí me gusta coleccionar eso. Bueno, tú puedes coleccionarlo. Tú seguramente tienes otro gusto, ¿no? ¿Cómo se...? Cuando sea grande, quiero ser... ¿Qué quieres ser tú cuando sea grande? Aquí yo no puedo ponerlo porque yo ya soy grande, ¿no? Aquí puedo poner docente, pero... Es porque yo soy docente, ¿no? Pero tú no sé qué te gustará a ti, ¿no? Esta parte de aquí no se hace, ya. Pero responde al siguiente tema, ¿no? Entonces, uno, espero que te haya gustado el tema. Ha sido un poquito difícil. De repente ha sido un poquito incómodo, ¿no? Para mí eso es incómodo porque uno... Yo sé que de repente tu mamá o tu papá... Uy, esto es una clase virtual. De repente va a estar criticado, ¿no? Pero en sí, este tipo... Hay cosas, digamos, que de repente... Una clase virtual no lo puede hacer, ¿no? En este caso, me hubiese gustado que esto se hiciera en clase para ver a ver tus preguntas. Ojalá que tú le puedas preguntar a tus padres si no sabes algo, ¿no? Me hubiese gustado mucho, de verdad. Chicos, espero que estés bien. Espero que... Completas a tus papitos cuando te digan, no puedes salir, hijo, ¿ya? Estamos en una cuarentena, ¿ya? Y... Quién sabe, algún día el colegio volverá, ¿no? Papito, para ti es mucha comprensión y paciencia con tu hijo, ya que nosotros los profesores somos muy pacientes y ahora, supuestamente, tú estás en nuestros zapatos, ¿no? En el caso de secundaria, yo vendo videos solos, pero en el caso de primaria, más que todo en cuarto, tercero, tienen que estar acompañados de los padres, ¿no? Entonces, espero que esta clase, papito, te haya gustado, ¿ya? Déjame en la caja de comentarios, coloca el nombre de tu hijo o hija para poner asistencia y cualquier sugerencia que, no sé, de repente tengas, me la puedes llegar a saber, ¿no? Recuerda que la otra semana, el otro viernes, voy a revisar la primera tarea, que dejé, solo la primera tarea, ¿no? Y así vamos a hacer cada clase. ¿Cómo lo voy a revisar? Fácil. Tú vas a tomar una foto de la tarea de tu hijo, ¿ya? Y me la vas a mandar por el messenger del face con el nombre del chico, nombre y apellido completo, ¿ya? Recuerda bien, le tomas foto a la tarea del chico, lo mandas a través del face, ¿ya? Con su nombre y apellido y el grado, ¿ya? El día viernes yo te voy a colgar un video de cómo, indicando cómo se va a hacer, ¿ya? No te preocupes tú, espero que te vaya bien y fue un gusto estar aquí, ¿no? Estar aquí.